...por la resolución del Tribunal de Honor, el Tribunal de Honor ha dicho que ha conocido dos casos en particular, de San Pedro Sula y el caso de la Alcaldía. El de San Pedro Sula ha dicho que evidentemente ha existido un fraude que es vergonzoso para el partido y en el caso de la candidatura que yo he ostentado, ha dicho que como yo he presentado una renuncia previa no conoció cuáles eran los otros argumentos y la carga probatoria que yo tenía, que le había hecho ante el Tribunal Electoral y ante las autoridades del partido, pero que la Comisión Auditora perdió una hermosa oportunidad para poder limpiarle la cara al partido a nivel no solo del distrito sino a nivel nacional frente a una multitudinaria simpatía que el Partido Libertad y Refundación tiene. Menciona en su parte final también que muy poco puede hacer el Tribunal de Honor, pero que llama a aquellos candidatos que fueron electos bajo estos mecanismos de fraude a que muestren su calidad y muestren su catadura ética como caballeros y como damas para que interpongan una renuncia, incluso la renuncia. Incluso mencionan ellos que el libre es un partido con vergüenza y que así debe de serlo, que ese tipo de cuestiones no deben ser tolerables dentro del partido. ¿Es una vergüenza que no sintieron quienes fraguaron este fraude, mucho menos quienes lo consintieron? Por eso creo yo que esta resolución del Tribunal de Honor, son dos paginitas, pero es increíble el peso ético y moral que tienen. Yo lo he leído, lo he vuelto a leer otra vez y he leído cada una de sus frases. Creo que es contundente para el partido, creo que es ejemplificante para el partido y creo que incluso oxigena al partido y ayuda al partido para demostrar que un partido, y ellos mismos lo dicen, de nada sirven regidores, de nada sirven diputados, de nada sirven alcaldes cuando se han fraguado con el fraude porque un mal le harían a la nación. Es decir, es extraordinaria la forma contundente como el Tribunal de Honor lo menciona. ¿Por qué dice el Tribunal de Honor que carece de documentos directos que sustenten el fraude? ¿Qué pasó si usted llevó su queja hasta el seno del Partido Libertad y Refundación? Lo que pasa es que yo no fui hasta la instancia del Tribunal de Honor. Yo esperé con paciencia, usted sabe que esperé durante muchísimo tiempo, y cuando la propia Comisión Auditora se negaba a darnos el informe, entonces yo me fui a interponer la denuncia. Por eso no esperé la instancia del Tribunal de Honor y eso es lo que el Tribunal de Honor lamenta. Sin embargo, el Tribunal de Honor, como usted da la lectura, ve que el Tribunal de Honor dice que la Comisión Auditora perdió una oportunidad, en mi caso, para poder dar una acción ejemplificante. ¿Quién le entregó a usted toda la documentación que nos mostró en los medios de comunicación que hubo un fraude? Bueno, a tres instancias, tanto al Tribunal Electoral, tanto a la Comisión Auditora del Partido, como a la propia Fiscalía, cuando yo presenté denuncia. Entonces la Comisión Auditora tenía información, pero al parecer el Tribunal de Honor reclama a la Comisión Auditora que no tuvo la contundencia y que perdió la oportunidad para hacer una investigación más exhaustiva y que su información no es suficiente. ¿Entonces que hay intriga, o sea, que internamente dentro de Libre hubo mano que no quiso resolver esto? Mire, yo decía dos cosas de la Comisión Auditora, que la Comisión Auditora era una comisión muy buena, de gente muy honorable y que tenían dos posibilidades. Una, de revertir el fraude efectivamente, como se podía hacer, o de no revertirlo, porque todo estaba tan bien amarrado que ya no era posible. Incluso yo sospeché mucho del Tribunal Supremo Electoral que pudiese trastocar información. A ese momento, Lidiet, una de las cosas muy importantes que había que hacer era determinar que había fraude, que no se podía, bajo las circunstancias que teníamos, decir que había un candidato ganador, porque no puede ser que mediante fraude se legitime a alguien. Ahora, permitiendo estas prácticas, ¿con qué solvencia moral se puede exigir en noviembre que se perdió con un fraude? Mire, yo a esta altura no podría decir nada todavía, porque el Tribunal de Honor fue antier que emitió este informe. Entonces, hay que ver qué reacciones van a tener los liderazgos del partido en razón de esta hoja del Tribunal de Honor. Mire, si la dirigencia del partido no lee esas dos paginitas del Tribunal de Honor, es que es la conciencia hablándole a su propio partido. El Tribunal de Honor es el tribunal de la conciencia, por eso se llama Tribunal de Honor, y es un tribunal de honor. ¿Va a actuar la dirigencia del partido con honor? ¿Cuál va a ser? Eso es lo que tengo que ir midiendo yo ahora. Yo espero que sí, porque estas comisiones se instaló en un proceso, como yo les conté desde su momento, tuvo distintos momentos. Yo espero a ver las reacciones que el liderazgo del partido tiene. Ahora, ¿tendría que renunciar el señor Aldana, según lo que dicen estas dos hojas del Tribunal de Honor? Bueno, el Tribunal de Honor llama a eso, a renunciar por vergüenza, ¿verdad? Entonces, hay que ver hasta dónde existe la vergüenza y hasta dónde existe el honor en este caso, ¿verdad? Y al fin y al cabo, se trata también, mire, no se trata de una pelea por estas cuestiones, esto a veces uno se cansa y es absurdo, pero se trata de la verdad, se trata de la justicia. Como muy bien dice el Tribunal de Honor, de nada nos sirve tener autoridades si al final estas se fraguan bajo la mentira y el engaño, porque el resultado para el pueblo será peor. Ahora, ¿usted sigue en su misma posición, Wilfredo, de no apoyar al candidato a la alcaldía de Libre? Bueno, desde el momento en que yo puse mi renuncia para no integrar una planilla de fraude, era que no iba a integrar una planilla de fraude. Y eso se sigue, bueno, ya lo concreté, ¿verdad? Ahora, ¿qué espera de la coordinación general? ¿Qué es el que tiene que tomar las decisiones? Pues mire, yo he confiado en la coordinación general, ¿verdad? Y lo he hecho, en el momento en que yo interpuse mi renuncia fue porque ya estaba cansado de esperar, pero la comisión, aparentemente, el coordinador general, ha seguido la pauta que él mismo había dicho, que iba a esperar la resolución del Tribunal de Honor para resolver. Ahora falta entonces conocer qué va a resolver el presidente. ¿Y hay tiempo, pues? Claro que hay tiempo para resolver, eso es lo interesante de todo esto. Yo realmente, a mí me tiene intrigado la actitud del presidente, porque todo se fue dando. Y él me dijo, cuando ya tenga la resolución del Tribunal de Honor, yo voy a resolver. Ahora el presidente me puede reclamar a mí y decir, Guilfredo, pero es que vos te corriste a renunciar. Yo te había dicho que esperaras la resolución del Tribunal de Honor para nosotros resolver. Pues yo no sé qué va a pasar ahora, Lidiet. Lo que sí es cierto es que me siento realmente agradado con la resolución del Tribunal de Honor y pienso que eso le hace honor a la militancia que hace bien las cosas dentro del partido. ¿Y si designan que usted es el candidato de aquí, de Libre, por la alcaldía, aceptaría? Claro que aceptaría, pero yo veo eso muy difícil. Lo veo en los cuernos de la luna, como dice la gente, pero en política todo es posible. ¿Y lo veo difícil? Lo veo difícil porque la gente se enamora de sus designaciones. Ya está la designación por parte del Tribunal Supremo Electoral, el grupito que esté alrededor del candidato a la alcaldía puede estarle diciendo muchas cosas al oído. Las negociaciones que pueda hacer el presidente Zelaya puede ser que no sean lo suficientemente fuertes como para que el otro haga esa acción de renuncia. Existen muchos elementos. El Partido Nacional no le conviene a un hombre como yo de candidato. Imagínese en un debate público, Nas Riafura, conmigo. Entonces, en ese sentido, todo el Partido Nacional también hará lo posible por tratar de buscar alguna forma, como ya lo hizo desde el momento en que se dio el proceso electoral, para evitar que un hombre como yo vaya hacia adelante.